Seguimos hablando de fiestas patronales, pero esta vez de Tarija nos vamos a Cochabamba y esta actividad que está generando cierto debate, estamos hablando de la fiesta de Urcupiña. La Asamblea Departamental ha propuesto de que el 14 de agosto se declare feriado en esta región por la entrada folclórica, pero hay algunos sectores que no están de acuerdo, ¿no está así Martín? Tal es el caso, por ejemplo, de los empresarios, y hoy nos encontramos con su presidente, el señor Javier Bellot. A ver Martín, ¿qué alternativas surgen ante esta propuesta? Bueno, la idea básica para contextualizar Bania es que el 14 de agosto es la fiesta folclórica, el ingreso de las fraternidades. El 15 de agosto es la fiesta de la Virgen de Urcupiña y el 16 es el Calvario. Cuando surge la intención de hacer un feriado, dicen, pero ¿por qué no el día de fiesta o por qué no el día del Calvario? Que en verdad está relacionado con la religiosidad de la fiesta de la Virgen de Urcupiña. El 14 podría perjudicar no solamente el aparato productivo, sino generar una serie de problemas también en el ámbito legislativo por las decisiones que se asuman. Está con nosotros el presidente de los empresarios. Javier, ¿hay una opción que tienen ustedes para poder modificar también esta idea inicial? Sí, buenos días. En todo caso, los sectores que solicitaban el feriado solicitaban fundamentando de que era necesario asegurar y garantizar las costumbres, la cultura y el desarrollo. La presencia de los bailarines. La presencia de los bailarines. Porque si el objetivo es realzar ciertas manifestaciones culturales, lo mismo que pasa en Oruro o cualquier otra región, entonces muévalo al sábado. Porque imagínate, el 14 está a mediado de semana, una industria que pare el día 14, retomar el 15 y el día 16, el día 16 por si acaso, el empresariado siempre ha sido consecuente con la fe de la gente. Todos tenemos mucha fe en la Virgen y lo que se hace es ser tolerante. Se genera tolerancia después del mediodía y todos pueden asistir al caballo. Pero se pierde media jornada. Claro, y se pierde media jornada, pero es una tolerancia coordinada y consensuada. ¿Por qué? Porque definitivamente ahí no tienes que parar todo el proceso productivo. Dejas un grupo de turno y el otro grupo sale y el otro grupo saldrá el día siguiente. Pero son temas de que vas coordinando y hay una armonía entre los actores. Cuando te ponen el feriado, pues ahí definitivamente tienes que parar. ¿Cuánto perdería Cochabamba por un paro de este tipo? Mira, solamente hemos hecho una evaluación de lo que es el flujo del PIB regional. Son 120 millones de bolivianos día que dejan de circular. Pero el efecto no es solo ese. El efecto es de que, por ejemplo, cuando tú tienes un feriado, las industrias no pueden parar. Tienen que pagar el doble y en la noche tienen que pagar los sobreturnos. Ahora, lo que es peor es de que imagínate el pésimo precedente que se genera en esto. Ahí automáticamente todas las otras regiones tendrían la posibilidad de pedir que la fiesta de tal o la fiesta de cual. Y no las vamos a pasar en fiesta. Creo que Bolivia lo que necesita es trabajar, necesita producir. No podemos estar prácticamente generando este tipo de ambiente. Bueno, ahora hay cuatro asambleístas ya que han objetado y que han puesto también sus observaciones en tela de juicio. Y mañana se podría, en sesión ordinaria, reconsiderar el tema y podría haber cambios también, Javier. Sería lo más adecuado porque otro de los elementos más importantes, y aquí viene nuestra fundamentación, la Constitución Política del Estado prevé que solamente es el órgano central el que define los feriados. Y en este caso no era atribución ni tuición de la Asamblea Departamental. Y creo que hay un informe de por medio, que es el informe del Ministerio de Autonomías, en la que les señala con mucha claridad este aspecto, que no han sido considerados por los asambleístas. María, ¿tienes alguna consulta? Te dile a la gente en Cochabamba de que tenga, que sea más amplio en este tema, ¿no es cierto? Que pueda repensar el que esta actividad, la entrada folclórica como tal, se pueda realizar un fin de semana. Entendemos las costumbres, las tradiciones que marcan precisamente en esta región. Sin embargo, creemos también los que estamos alejados de Cochabamba de que podemos ir incluso en más cantidad a poder participar de esta festividad. Incluso las fraternidades que quieran ser parte de esta entrada folclórica. Por eso creemos que los cochabambinos se van a poner de acuerdo y vamos a guardar precisamente toda la información que se genere de acuerdo a lo que vayan a definir. Los empresarios no están de acuerdo con que se declare feriado en Cochabamba para este 14 de agosto. Entre tanto que hay otro sector que sí quiere que haya feriado, pero bueno, se pondrán de acuerdo y veremos los resultados. Querido Martín, agradecemos también la visita del señor Javier Bellot, presidente de los empresarios de Cochabamba. Cualquier momento retornamos contigo. Gracias. Gracias.